Lo habíamos anunciado a comienzo del programa. Ella es la doctora Martina Iparraguirre, directora asociada de la Región Sanitaria Octava. Bienvenida a Informadísimas, Andrea y Cecilia, te saludamos. Hola, chicas, buenas tardes. ¿Cómo andan? Muy bien, gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, Martina, a ver, sabíamos que esta mañana han mantenido reuniones desde, bueno, la dirección que vos encabezás, con referentes de otros distritos. ¿Qué tipo de evaluación están realizando? También, bueno, tenemos declaraciones del ministro de Salud bonaerense y estamos muy atentos a lo que pueda pasar, ¿no?, los próximos días o semanas. Contanos un poquito de qué fue esa reunión y, bueno, si se va a tomar alguna decisión también. Bien, a ver, hoy tuvimos una reunión con los distintos referentes de salud y educación de gran parte de los distritos de la Región Sanitaria Octava y con las autoridades de epidemiología de provincia. Contanos, Martina, antes de continuar el relato, ¿qué comprende la Región Sanitaria Octava para la gente que no sabe? La Región Sanitaria Octava son 16 municipios, entre los cuales se encuentra Tandil, Mar del Plata, Necochea, Valcarte, bueno, un montón de municipios más chiquitos de zona norte, digamos, como la dividimos en la zona norte y la zona sur. Bien. Yo trabajo fundamentalmente con los municipios de la zona sur, que son Valcarte, Ayacucho, Necochea, Lobería, San Cayetano y Tandil. Bien. Todos esos distritos nos reunimos hoy con los referentes de epidemiología de la provincia de Buenos Aires. ¿Para qué? Para evaluar cómo había sido el tránsito de este primer mes, de las burbujas, del protocolo para la vuelta a clase con aulas seguras, pero sobre todo para hablar del desafío, del enorme desafío que tiene ahora el protocolo, porque estamos frente a la segunda ola. Es un hecho, ¿sí? Es un hecho, la segunda ola comenzó. A partir de ahora iniciamos una curva ascendente de casos que de nosotros dependerá cuán empinada va a ser esa curva y cuanto menos empinada sea, más fácil será de transitar, como cuando uno sube una montaña, y cuanto más empinada sea, más difícil va a ser de transitar. En este sentido, lo que hicimos hincapié en la reunión fue en la decisión política absoluta de todos los niveles del Estado, pero fundamentalmente hablo por provincia, de mantener la presencialidad educativa el mayor tiempo posible, siempre y cuando podamos garantizar la seguridad de niños, niñas y docentes. Bien. ¿Cómo han visto que se han cumplido los protocolos? La verdad que cuando uno transita ve el cumplimiento. ¿Ustedes qué evaluación hicieron, Martina? Bien. Esta primera evaluación de este primer mes fue muy positiva. Rápidamente se conformaron equipos de salud muy sólidos entre salud y educación, donde de una manera muy generosa y muy sincronizada, salud le dio todo su aprendizaje a educación, y educación le hizo las evoluciones necesarias a salud para que se pudieran adaptar los conocimientos de salud a los protocolos educativos. Se han constituido en todos los municipios grandes equipos. Hubo muy pocas burbujas aisladas, o la mayoría de las burbujas que se aislaron fue por casos sospechosos, y la mayoría de ellos pudieron retornar a la presencialidad porque los casos finalmente fueron negativos. Pero les repito, una cosa era la realidad educativa y la realidad social hasta la semana pasada, y otra cosa es... Vamos a transitar ahora. Para que ustedes tengan una idea, en Necochea veníamos con un promedio de 25 casos diarios, el sábado hubo 60, ¿sí? En Necochea veníamos, en San Cayetano veníamos con un promedio de entre 7 y 8 casos diarios, San Cayetano con 8 mil habitantes. El sábado hubo 30 casos, ¿sí? Entonces, claramente, el protocolo se va a poner a prueba ahora, ¿sí? Y una de las propuestas más interesantes que se hizo en esta reunión fue la de tratar de llevar el protocolo educativo a otros ámbitos de la vida social de los niños y niñas. ¿Qué queremos decir con esto? Durante muchos meses insistimos para que nuestros chicos volvieran a la presencialidad. Este es un reclamo absolutamente legítimo, absolutamente válido y priorizable dentro de los intereses y de las necesidades, pero sobre todo también de los intereses políticos que tenemos nosotros actualmente. Ahora, no podemos tener nuestros niños en la presencialidad y mantener toda nuestra vida social en la normalidad mientras atravesamos una pandemia. Eso es una ridiculez. Nadie puede pensar que eso es real, ¿sí? Sí. Entonces, invitamos a todos los padres que de manera muy consciente y muy amorosa se pusieran al frente del reclamo para que sus hijos volvieran a la presencialidad, para que sean ellos mismos los padres que defiendan que por fuera de las escuelas, en los clubes, en los cumpleaños, en las reuniones sociales, también se cumpla el protocolo porque es la única manera de garantizar que sus hijos e hijas se mantengan en la presencialidad. Esto es clave. Tenemos que entender esto, que si no hacemos un esfuerzo, no vamos a transitar la segunda ola, digamos, mirando para otro lado. Entonces, en este sentido, tenemos que entender que hay una prioridad, que es mantener la actividad industrial, mantener la actividad comercial a gran escala, mantener la presencialidad educativa, pero vamos a tener que hacer otras restricciones en otros aspectos de nuestra vida. Bien, Martina, ¿por qué? Perdón, ¿por qué ahora se pone en el foco en el grupo etario de, por ahí, los chicos más chicos, que son los que menos complejidad o que atravesarían la enfermedad en caso de contagiarse de una manera más tranquila? ¿Por qué se está poniendo el foco en eso y no en, por ahí, el tema de ver qué pasa con los adultos mayores y las medidas restrictivas que puedan ver, sobre todo, para proteger a ese grupo etario? Porque, ¿qué es lo que pasa con los chicos chicos? Son los que más se mueven, ellos y sus familias, ¿sí? O pensá que cuando se cerró, se tomó la decisión de cerrar la presencialidad, esto implicó, en términos de movimiento, una reducción del 20% del movimiento urbano, ¿sí? Entonces, abrir las escuelas implica aumentar en un 30% la movilidad urbana, no solo de esos niños y niñas, sino de todos sus grupos familiares. Otros grupos etarios, como por ejemplo los adultos mayores, tienen una movilidad mucho más reducida, ¿sí? Entonces, los niños, ¿qué pasa? Se mueven mucho, implican un gran movimiento de su grupo familiar y tienen una vida social, si se quiere, un abanico mucho más amplio. Se mueven por la escuela, por el club, por los cumpleaños, se comparten cumpleaños entre distintas escuelas, entre distintos clubes. Digamos, es un grupo, es un universo con una enorme movilidad. Esto le daría un potencial de transmisibilidad mucho más alto que el que puede tener un adulto mayor, por ejemplo. Sí, pero sin embargo, a ver el tema, ayer hubo los anuncios a nivel nación, el tema de las clases, digamos, no se piensa tocar, o sea, las clases van a seguir con la modalidad dual que hoy se mantienen. Exactamente, tanto nación como provincia, esta es una decisión que se consensuó, que se habló después de un año de pandemia, después de evaluar. Sí, Martina, también debemos tener en cuenta que, bueno, la mayoría de los docentes fueron vacunados, eso también hace y da una mayor tranquilidad. Sin duda, te anunciamos, y bueno, impresionante la cantidad de mensajes consultándote, sobre todo personas que acá dicen, bueno, no estamos de acuerdo que no somos los mayores de 60 o 70 quienes no circulamos porque tenemos una vida social, nos dicen los mensajes, muy activa y a veces la tenemos restringida por falta de vacunas. ¿Se sabe algo más? ¿Hay gente mayor, adulta que están esperando? ¿Qué noticias tienen o qué se habló con respecto a este grupo de personas que, bueno, tienen la verdad la necesidad de vacunarse? Totalmente. Bueno, déjame contestar ese mensaje. Yo también considero que es fundamental que los adultos mayores tengan una vida social activa. Esto, digamos, en términos clínicos hace a su bienestar, hace a su condición de salud. Pero también es cierto, también es cierto que la presencialidad educativa para nuestros niños, niñas y adolescentes es una cuestión de salud individual y colectiva. Y también es cierto que cerrar las escuelas implicó aumentar una brecha ineficativa entre quienes más tienen y quienes menos tienen. Sí, eso fue tremendo, pero bueno, por suerte se tomaron las riendas y estuvo bueno. Y en cuanto a las medidas, las clases, digamos que, por eso, no se tocan. Queríamos por ahí profundizar un poquito, Martina, en el tema de la vacuna, de la dinámica de vacunación, saber si finalmente las dosis que han llegado de distintos laboratorios van a llegar a Tandil. ¿Qué novedades tienen en relación a eso? Vamos con novedades de las vacunas que es lo que todos queremos escuchar. Tenemos casi 17.000, casi 18.000 adultos mayores en Tandil esperando su vacuna, primera cosa. Es un número importantísimo que nos pone en un compromiso enorme. ¿18.000? Eso, en Tandil. En Tandil. En Tandil. Sí, sí. Por suerte tuvimos una muy buena inscripción de adultos mayores. Llegamos casi al universo ideal de adultos mayores inscritos. Se han inscrito casi la totalidad de los adultos mayores. Lo que ocurrió es que después nos quedamos sin vacuna. Entonces, la mayoría de esos inscritos todavía no se han podido vacunar. Pero esto viene de la mano de una buena noticia que es que el ANMAT aprobó el uso de Sinopharm para adultos mayores. Es decir, que a partir de ahora las tres vacunas que manejamos, AstraZeneca, Sputnik y Sinopharm, pueden ser utilizadas en adultos mayores. Y por supuesto, la decisión unánime es que todas las vacunas que ingresen van a ser utilizadas en adultos mayores. A partir de ahora, nuevamente se retoman las prioridades iniciales de la campaña de vacunación, que es que vacuna que entra, vacuna que se pone en adultos mayores. ¿Sí? ¿Cuándo llegan las vacunas? Ustedes saben que desde hace ya varias semanas atrás se cortó el flujo de arribo de vacunas a las ciudades del interior de la provincia. Se mantuvo un flujo constante en las ciudades del conurbano que recibió casi millones y pico de vacunas en los últimos diez días y esto hizo que se cortara el flujo de entrada de vacunas en las ciudades del interior. Un poco para equiparar el nivel de inmunidad de todas las localidades. A partir del miércoles que estaría arribando el primer vuelo con un millón de Sinopharm, se retoma el envío de vacunas a las ciudades del interior. Esto quiere decir si todo sale bien, ya sabiendo la cantidad de factores y de variables que pueden jugar que la semana que viene tendremos que estar nuevamente vacunando solo adultos mayores. Obviamente que vamos a estar cuando están las comunidades de medicinamiento para hacerles a las personas que tienen que mirar su aplicación y su WhatsApp. Pero queda suavemente este envío el miércoles hasta el pasado mañana que se retoma el envío de vacunas a las ciudades del interior. Y saben más o menos teniendo esta estimación Martina de vacunas que van a llegar al país, saben más o menos estimativamente vamos a hablar de nuestra ciudad. ¿Cuántas podrían hablemos de esta presencia obviamente? ¿Cuántas podrían llegar a Tandil? Mira, si no hiciera una proporción de lo que ha pasado anteriormente esto implicaría por lo menos entre 5.000 y 6.000 dosis. Lo cual es un número importante. Pensando en un ingreso de un primer ¿sí? Después estaría que lleguen dos millones más de sinofag. Pero bueno, hay un montón de variable como siempre no solo es la puja distributiva internacional sino también la puja distributiva de las vacunas una vez que inoculada en el país. En el caso perdón Martina en el caso de los adultos mayores aquellos que van a ser inoculados con sinofarma ¿igualmente van a recibir las dos dosis en este grupo etario o va a haber una ventana mayor? No, el diferimiento de las dos dosis es para todos los grupos poblacionales. No ha habido por lo menos hasta ahora indicaciones que digan determinado grupo poblacional no se pueden distribuir las dos dosis. Es una indicación unidad que se dio hasta ahora. ¿Por qué? Porque la primera dosis ya otorga un adecuado nivel de inmunidad. Lo que hace la segunda dosis es dar perdurabilidad. No, la primera dosis yo te aseguro un 70% de inmunidad con la segunda dosis te aseguro que esa inmunidad dure por lo menos 8, 9, 10 meses. Claro. Ya está decidido Martina a nivel nacional si podemos decir que solamente se va a dar una sola dosis para llegar a más cantidad de gente. Exactamente. Se va a diferir, no quiere decir que no se va a completar el sistema de la vacunación, sino que se va a diferir. ¿Esto qué nos va a permitir inmunizar con la primera dosis para otorgar la misma nivel de inmunidad al dólar popular? Bien, bien. le decimos porque hay muchos mensajes Martina preguntando cuándo llega la segunda. Es fundamental que nos ayuden en esto, chicos. Bien. En esto, que la segunda va a diferir para todos los grupos poblacionales. Diferir quiere decir que va a ser aplicada recién en tres meses. O sea, estamos pensando recién a partir de julio va a empezar a ser aplicada la segunda. Pero también demos tranquilidad Martina porque la gente se asusta. ya con una dosis tienen protección. Absolutamente. Aparte, a ver, esto se hizo porque países como, para que se den una idea, Canadá y el Reino Unido, digo que no son ningunos improvisados en materia sanitaria, tomaron esta decisión hace varios meses. Inclusive teniendo vacunas, como es el caso de Canadá. Porque el Reino Unido tomó esta decisión en enero, no tenía suficiente cantidad de vacunas y hay estudios al respecto que muestran que la primera dosis ya otorga una inmunidad. También, Martina, aclaremos que no es, que no se van a contagiar. Es que si se contagian, va a ser menor, digamos, el riesgo. Esto que decís Andrea está buenísimo. ¿Por qué? Porque nada te asegura que no te vas a contagiar, ni siquiera las vacunas. Claro. ¿Sí? Esto es una muy buena cosa. Todas las vacunas, o al revés, ninguna vacuna te da un 100% de efectividad que no te vas a contagiar. Ninguna. De las que le ponemos a nuestros chicos, a ver, mis hijas están vacunadas para la varicela y las dos tuvieron varicela. Lo que tuvieron fue una varicela muy leve. Lo que sí te aseguran las vacunas en un 100% es que no vas a presentar casos graves. Eso es lo importante. Bien. Doctor Iparraguirre, vamos a recordar que dialogamos con Martín Iparraguirre, directora asociada de Región Sanitaria Octava. En relación a las nuevas variables, a estas nuevas cepas que ayer también la Ministra de Salud de Nación daba cuenta de algunos casos que ya se habían registrado, tanto la británica como la amazónica. ¿Qué preocupación específica tienen sobre eso? ¿Qué datos? ¿Cómo se define una nueva cepa? Son genomas diferentes. Hay una autonomía, una nueva identidad en términos genéticos. Se van produciendo una cantidad de mutaciones hasta que finalmente obtenés una cepa distinta, una prima hermana. Pero digamos, tiene otra identidad y como tal tiene otra manera de producir patología. se está hablando de una mayor virulencia y se está hablando también de una mayor contagiosidad. Todavía no hay nada refrendado con bibliografía porque vieron que se habla por ejemplo de una mayor virulencia entre grupos etarios más jóvenes. Esto se ha dicho mucho respecto de la cepa de Manaos. En realidad los expertos se debaten al respecto porque lo que no saben es si en realidad lo que sucede es que los grupos más jóvenes consultan tardíamente y esto es lo que en realidad sería la causa de que cuando llegan es con patologías mucho más graves. ¿Por qué? Porque consultaron muy tardíamente entonces todavía no está definido a ciencias ciertas y efectivamente es más virulenta. Lo que está claro es que es mucho más contagiosa y que su infectividad su capacidad de transmisión es mucho más rápida. Sí, pero siempre Martina cuando hablamos así bueno nos ve mucha gente mayor tampoco crear así como un pánico porque se asustan mucho. Me gustaría Martina que dejaras aclarado porque es muchísimo los mensajes que nos llegan bueno la tranquilidad de que con una dosis van a estar bien que no esperen por ahora la segunda y cuando llegarían las nuevas vacunas como para este dejar más tranquilidad ¿no? ¿se entiende el mensaje? Bien a ver algunas cosas para para llevar algunas certezas y un poco de tranquilidad con el próximo vuelo de Sinopharm que estaría arribando al país este miércoles esto permitiría que se retome el flujo la llegada de vacunas a ciudades del interior entre las cuales estamos nosotros ¿sí? vamos a aplicar una sola dosis el grupo prioritario van a ser los adultos mayores todas las vacunas que entren a Tandil van a ser para los adultos mayores aplicar una sola dosis no quiere decir que van a tener menos inmunidad quiere decir que vamos a diferir la segunda dosis para julio y agosto pero déjame agregar una cosita Andrea súper importante viene Semana Santa ¿sí? Sí momento de mucha reunión familiar donde esperemos que nos acompañe el clima para que la mayoría de estas reuniones familiares puedan ser afuera ahora si las reuniones familiares van a ser adentro porque el clima no nos acompaña tenemos que ser extremadamente cautos y responsables con nuestros afectos este sábado estuvimos reunidos con el ministro y el viceministro de salud de la provincia hablando de las restricciones que se iban a tomar peri Semana Santa y el viceministro dijo miren a mí lo que más miedo me da de la Semana Santa no son las ferias y no son los restaurantes sino que son los hogares en la intimidad del hogar es donde muchas veces que caen todas las barreras nos descuidamos y ahí se producen los grandes contagios entonces yo les pido a todos aquellos que están preocupados porque todavía no han podido vacunar a los adultos mayores de sus familias que los cuiden más que en una semana Santa y que si podemos diferir un encuentro con un abuelo o una abuela un par de semanas lo hagamos es la mejor manera que tenemos de cuidar a nuestros seres queridos bien doctora alguna de las preguntas también que llegan es para aquellos que fueron inoculados pacientes mayores y este o con riesgo ¿no? y que están esperando la segunda dosis digo ellos necesitan están también dentro de este grupo que con una dosis ya logran la la inmunización o totalmente todos adultos mayores menores de 60 por riesgo trabajadores de la salud docentes todos vamos a tener la misma respuesta inmunológica eso quiere decir que con una sola dosis vamos a alcanzar un adecuado nivel de cobertura bien vamos a esperar la segunda en 12 semanas para que dure un poco más bien hoy en la ciudad se está vacunando o no directamente no hay dosis en ningún lado hoy tenemos exactamente te voy a decir 38 dosis que las vamos a usar muy probablemente porque vos decís 38 dosis si tenés 18 mil adultos mayores inscritos es imposible utilizarlas en ese grupo poblacional sin caer en arbitrariedades entonces probablemente lo que hagamos sea utilizarlas en diálisis para todos los pacientes que están realizando diálisis en este momento que tienen por supuesto un gran compromiso de su sistema inmunológico creo que nos da estamos terminando de cerrar números con el doctor Vito Messina y con Pablo y a Cisneros nos da exacto el número de dosis que tenemos para los pacientes que están en diálisis y ya esperar la sinofar que llegan con stop cero bien perfecto bueno Martina nos has dado un panorama ojalá entre estos días nos enteremos que llegan más acuerdos con otras vacunas que hay muchas en el mundo y bueno vayan llegando aquí a nuestra ciudad para ir vacunando en primer lugar como siempre a las personas que más lo necesitan y bueno después iremos en cascada a todos los que también estamos esperando ojalá ojalá chicas es un deseo compartido absolutamente así que ojalá pronto tengamos noticias de arriba de vacunas bien Martina muchísimas gracias por esta comunicación con la radio y el canal del eco ha sido muy amable gracias chicas un abrazo muchas gracias Martina para ir ella es directora asociada de región sanitaria octava bueno contándonos acerca de la reunión que mantuvieron hoy pero realmente el punto y lo que interesa porque también lo decía la ministra de nación bueno más allá de los cuidados y todo lo que debemos tener necesitamos las vacunas para bueno inmunizar sobre todo a los grupos de riesgo que quedaron relegados hasta que no se conoce o que si no farm se podía aplicar a mayores de 60 claro y son los que bueno tocaría ahora en esta tanda gracias